Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena, acá se asustó el Murci, hola mi amor, aquí, aquí, ahí, a ver si te podes poner ahí, impresionante el Murci no falla, cuando yo me siento en el escritorio a trabajar, acá se instala el, se enroscó, se enroscó, se enroscó, se enroscó, se enroscó con el micrófono, muy bien, a ver si se los puedo mostrar, a ver si se los puedo mostrar, ahí está el Murci, hola Murci, hola mi amor, hola mi vida, muy bien, vamos a dejarlo ahí, a ver si no me muerde, porque si me muerde, sabes donde vas a parar, no, allá por, por el patio, no sé, mentira mamá, mentira mamá, que yo soy un consentido, me va a morder, me va a morder, porque ya me está mirando la pulsera y me va a morder, muy bien, empecemos la lectura, va a campana, muy bien, a ver seres divinos, que tenemos para ustedes en el día de hoy, cual es la orientación, para los nuevos les cuento, que la campana es una energía de alta frecuencia, que lo que hace es limpiar las energías, neutralizar las energías y conectar contigo, si mi ser divino, experimentar, tu primera carta habla de la experiencia, habla de comenzar algo nuevo, es un número 3, en los números 3, generalmente para mí, es cuando tú ya has tomado una decisión, en el 2, digamos, que dudaste o planificaste o lo estudiaste, analizaste, investigaste, cuáles serían las consecuencias o no, porque a veces actuamos por impulso, pero el 3 ya es el primer paso, digamos así, el primer paso que estarías dando para hacer algo en tu vida completamente diferente, estas son energías de tu vida en general, ¿sí? Oh, por Dios, estás dando un paso hacia la maestría, maestría en algo, no necesariamente maestro espiritual, puede ser, ¿sí? Puede ser maestro en lo que tú seas, ¿sí? Estás trabajando mucho, planificaste estratégicamente para ser maestro y líder en alguna situación vocacional que a ti te apasiona, porque el maestro realmente es algo que le encanta. Cuatro de oros, es la varo. Bien. Como yo les venía diciendo, es algo que a ustedes le apasionan mucho, ¿sí? Es algo que mueve su vida, es como su punto de motivación. Esta situación que estoy aquí hablando, esta situación que tú planificaste, proyectaste, comenzaste a dar los primeros pasos hacia esa maestría, es algo que te apasiona, pero te apasiona a un nivel bastante grande, ¿sí? El avaro no habla sencillamente de una persona avara, sino habla de... Sino que habla de... Voy a dejar esta carta acá porque la voy a esperar. Sino que habla de, por ejemplo, cuando tú enfocas toda tu vida o toda tu energía hacia un proyecto o hacia una persona, ¿sí? Porque aquí puede ser un amor, una situación, un proyecto de vida. Vamos a ver hacia dónde va esa energía tan aferrada, ¿sí? Es una energía que no la quieres soltar por nada del mundo. Hacia los cambios, seres divinos. Viste, Murci, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que mi ser divino va camino hacia cambios? Tengo el maestro y la rueda de la fortuna. Namasté por ustedes. Muchas, muchas felicidades. Aquí realmente tengo los dos arcanos más poderosos en cuanto a las transformaciones y cambios. Me faltaría la muerte y sería así. Un cambio de abrir y cerrar los ojos, ¿sí? Pero aquí tú vas camino hacia ese cambio. Pero es un camino buscado. Es un camino buscado. Es un camino planificado. Pasito a pasito. Un dos. Momento a momento. Un dos de bastos. Yo no estoy segura si... A ver, díganme, porque yo perdí el libro de los Yosén y no me puedo acordar si este dos, este que está así como... A ver, ya me... A ver, enfocar. El dos que tiene como una... Como un arco iris. Yo no me acuerdo si es dos de bastos o dos de oros. La verdad, no me acuerdo. En todo caso, es un dos. ¿Se acuerdan que les dije que ustedes habían empezado con un tres? Entonces, ustedes van a continuar caminando lento. Pero caminando lento porque quieren llegar a algo muy grande. Es un 6 de oro, 6 de basto. Quieren llegar a algo que sea realmente exitoso. Voy a pedir una energía más, por favor. ¿Hacia dónde se dirige mi ser divino? ¿Cuál es la orientación? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué lo podemos decir para alentar en este hermoso proceso que es de cambio que está realizando? ¿Hacia dónde llega? ¿Hacia dónde se dirige? Este cambio transformador de vida. Hacia la libertad. Hacia la comprensión. Si se dan cuenta, son palomas. Es paz interior. Te dirige directamente hacia la paz interior. Hacia el Espíritu Santo. Es la paloma. En la Umbanda es el orillá Oyalá. Yo soy hija de Oyalá. Que habla de la fe. La paloma siempre es representativa de la fe, de la esperanza, de romper todo aquello que en el pasado te lastimó. Si acá tenemos aislamiento, lágrimas, probablemente tú estés depurando. Depurando de algo que te lastimaron y estás encontrando el camino, el camino real para transformarte como ser divino. Como para vivir una vida plena. Y estás convencido de eso, convencido y convencida de eso. Ay, Murci, te dije que me ibas a morder. ¿Pero qué te dije? Pero me clavaste los dientes, Murci. Así no se puede. ¿Qué van a decir los seres divinos que sos así? A ver, pará, pará. No estoy jugando. Mamá está trabajando, Murci. A ver, a ver. Soltá. Estás gordo o redondo. Redondo estás de comer. Anda para allá. Ahí, sentate ahí. Ay, señores y señores, no sé si lo podrán ver, pero aquí tengo la mordida del Murci. Literal. Se los voy a mostrar. Ahí, ahí. No estoy exagerando. Esta vez fue muy feo lo que hiciste, Murci. Muy feo. Estás en penitencia de amor hacia ti. O sea, se terminó el amor hacia ti por cinco minutos. Penitencia. Caramba. ¿Qué van a decir los seres divinos que no tenés educación? Mamá, te he educado bien. Mirá cómo estoy de enojada. Tiene las orejitas bajas. Pero me asusto mismo. Me asusto. Es la pulsera que él quiere jugar y realmente se enoja porque no le dejo jugar con la pulsera. Y el señor me clava los dientes. Bueno, chicos. Yo no sé si ustedes... Si esta mordida del Murci tiene algo que ver con ustedes. Con estas energías que estoy viendo. Ustedes... Así como yo sentí que Murci me mordió. Es una mordida como para alcanzar algo. Si es como para... Esto es mío y de aquí no me sacan. Esto me pertenece y esto no lo voy a dejar escapar. Es algo así. Es la energía de lo que Murci acaba de experimentar con mi brazo. Muy bien. Vamos a ver el amor para ti, ser divino. Directamente el amor con el oráculo del romance. El amor para mi ser divino. Clarifícame el amor. El amor. Factores religiosos. Ayer me salió mucho esta carta. No sé por qué me está saliendo. No sé si hay personas que están despertando en un buen sentido de la palabra. Despertando hacia una nueva perspectiva de vidas. Despertar chicos es tomar conciencia de otras cosas nuevas. Yo no sé si significa eso. Libertad, cambios, despertar el maestro espiritual. Acá hay un camino espiritual que probablemente choque con las personas. Factores religiosos. Como que tu vida amorosa se ve influenciada por factores religiosos. Murci me sacó sangre. Ay Murci, ahora sí estás castigado. No adelanta que los seres divinos pidan por favor que no estés castigado. Vas a estar castigado. Sí, sí, sí. Yo no te llamo para que vengas a la mesa de trabajo. Vos venís solito. Amor para mi ser divino. Con este brazo mordido. Un amor mordido. Un amor agresivo. No me está saliendo tu energía. Por eso sigo hablando. Por favor chicos, mis queridos seres divinos. Aprovecho para pedirles que se suscriban. Porque no se suscriben como hace mi nieta. Mi nieta es así. Suscribite. Te hace con los deditos así. Bueno, yo estoy igual. Suscríbanse seres divinos. Porque no se suscriben. Hay mucha gente que viene al canal. Porque lo veo por las vistas. Pero no están suscritos. Dice la parte interna que solo un 10% está suscrito al canal. A ti no te cuesta nada ser divino. Y me ayudas mucho. A ver si el murci me deja de morder un poco. Atracción. Atraes el amor romántico cuando vives el instante presente con plenitud. Esta carta habla de las personas que siempre viven ancladas en el pasado o ancladas en una atracción del pasado. Yo no veo eso aquí salvo por esta carta del avaro que si ustedes lo ven es una señora aferrada agarrando todo eso sin querer soltar. Esa carta sí habla de una persona que no quiere soltar algo. Pero rápidamente viene la libertad y viene el cambio. Lamentablemente este 3 de espadas se va a ir. Por eso es que se va lento. Se va lento porque hay un 3 de espadas ahí lastimando aún el corazón roto o el alma de mi ser divino. Pero este ser divino va a alcanzar lo que es la maestría. Si es espiritual va camino a eso. Si vas camino a eso. Yo voy a preguntar qué significa el maestro para sacarnos de dudas. ¿Qué significa el maestro? ¿Qué significa el maestro? ¿Hacia dónde va mi ser divino? Oh por Dios. 10 de oros. Muy bien. Pero lo que pasa es que acá me salieron otras cartas seres divinos bastante complicaditas como esta. El 5 de espadas. Vas camino a abandonar energías de lucha, energías de discusiones. Vas camino a sacar de tu vida todo aquello que tiene que ver con la competencia desleal. O con los gritos, o con todo aquello que tenga que ver con las bofetadas hirientes. Bofetadas de la lengua afilosas. Estás apartándote de eso, de esas agresiones. Ahora, ¿qué pasa con esto? Tengo un 8 de bastos que me habla de rapidez, de acción. Una sota de espadas y un 10 de oros. Para muchos de ustedes aquí hay un gran avance. ¿Cómo les voy a explicar? Un gran avance en ustedes, ¿sí? De qué es lo que ustedes quieren para su vida. Ustedes dicen, bueno, yo voy a recomenzar una nueva vida rápido. Aquí habla de un cambio rápido. Es una decisión rápida con esta cantidad de bastos. Sí, hay mucho movimiento de la parte de ustedes. Y voy a comenzar una nueva vida de forma más intelectual. De forma más racional, quizá. Y me voy a enfocar hacia mi trabajo, mi negocio, mi dinero, mi pasión. Algo que me reditúe en lo económico. Por eso es el avaro, ¿sí? Estás aferrada hacia un sueño y que tú no piensas abandonar. Y eso sí te va a dar lo que se llama libertad financiera. Por eso el cambio, ¿sí? Eso es lo que tú estás alcanzando con esa decisión del maestro. El maestro es una energía de decisión. Es una persona que dice, bueno, decido hacer esto y esto y esto. Y lo lleva a la acción. No solamente se queda en palabras, sino que toma acción. Ese es el maestro. El maestro es la carta más grande de los Yosén. La energía de la emperatriz con ese avaro. Con esa atracción y ese apego. Bueno, para muchos de ustedes puede significar un apego de algún amor. Sí, un amor de una persona muy amorosa. Una persona, una persona. Clarifícame esa emperatriz, por favor. Clarifícame esa emperatriz. ¿Quién es esa emperatriz? Oh, por Dios. La emperatriz es una mujer independiente. Puede ser tú, sí, mi ser divino. Tú, como yo te dije, estás muy enfocado o enfocada en tu trabajo y en tu libertad financiera. Como primer pauta. Tenemos el apego en el dinero, el 10 de oros, las discusiones. O hay discusiones que tengan que ver con algo que va a cambiar. Sí, algo que va a empezar en tu vida porque esta sota de espadas me habla de eso. Pero acá cuando yo pregunto qué es la emperatriz, me vuelve a decir que la emperatriz es una persona dedicada al trabajo, una soltera o soltero disfrutable. Una persona que no está muy enfocado o enfocada en el amor en sí. Si tienes pareja, es una persona que literal, literal está pensando en hacer cambios más profundos de vida. No significa que no quieras a tu pareja, no. Significa que quieres encontrar algo que a ti te apasiona, que has dejado postergado quizá, y vas hacia eso porque la emperatriz habla de todo aquello que comienza en forma creativa. ¿Cómo les explico? Puede ser un embarazo, todo aquello que crece de la nada. Un embarazo, tiene un hijo, tener un proyecto y empezar de cero con este 3 de basto. Comenzar algo que a ti te va a dar libertad financiera. Y si es un amor, si tienes pareja, aquí es también una libertad de un apego, por ejemplo, o de la pareja en sí, puede ser una pareja tóxica, o de un vicio. Porque estoy buscando información en el subconsciente y me sale el diablo y nuevamente el apego. Miren lo que es esto, el sol, el diablo y los amantes. Aquí hay mucha sensación de apego, a ver si lo ven bien, ahí. Es una relación con mucho fuego, con mucha pasión. Y nuevamente el 4 de oros, ¿sí? El 4 de oros es esta misma carta, que es la que te direcciona en tu presente. Entonces, mi querido ser divino, tú no quieres estar más de esa manera, tú no quieres seguir siendo apegado a alguien que quizás no te da lo que tú buscas. ¿Me entiendes? Tú no lo quieres más, esto tú no lo quieres más. Pero te cuesta el cambio, ¿sí? Te cuesta el cambio porque es un amor que en su momento, inclusive puede ser en este momento que estés muy enamorado o muy enamorada. Hablando de amor, ¿sí? Esto me sale en el amor. Hay una pareja que tiene mucha atracción sexual uno por el otro, o por lo menos tú. También la emperatriz me habla de una persona que ama incondicionalmente. Ama incondicionalmente. Yo voy a preguntar, nunca lo hago, pero... Ay, ya voy 17 minutos, tengo que cortar, si no se me hacen muy largos los videos. Simplemente voy a preguntar si tu persona especial, ¿qué siente tu persona especial? Guau, tu persona especial te quiere, te ama, quiere todo contigo, quiere un final feliz y es una reina de bastos. O sea, está dispuesto o dispuesta a luchar por ti. Felicidades, Ardivino. Corto el video aquí porque si no, no me alcanza para hacer todos los doces por día. Ahora sí, namasté. Si estás dentro de este contexto, lucha por ese amor. Sí, apasionate por ese amor y disfruta de tu libertad financiera, que es bonito tener libertad financiera, pero acá hay un amor que va a continuar siendo muy, muy... con muchísimo apego, pero del apego del bonito. Así que disfrútalo. Namasté.